Hola a todos, mi nombre es Lizeth Jiménez Madrigal, actualmente me encuentro cursando el noveno semestre en la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Durango y hoy les voy a hablar sobre el cáncer de páncreas. El páncreas es una glándula color rosa grisáceo de 12 a 15 centímetros de longitud que se extiende en sentido casi transversal sobre la pared abdominal posterior, desde el duodeno hasta el vaso por detrás del estómago. Autómicamente se divide en cabeza, cuerpo y cola. Debido a su localización, ésta se encuentra en contacto con gran número de vasos sanguíneos y nipáticos no solo propios, sino también de los órganos adyacentes. Dentro de su función tenemos que el páncreas va a ser constituido por una gran cantidad de lobulillos que finalmente van a desembocar en conductos. Estos se van a encargar de secretar gran cantidad de sustancias y éstimas que van a participar en la digestión. Esta gran cantidad de secreciones van a estar dadas por las células pancráticas. Los jugos pancráticos van a pasar a través de un conducto secretor, el cual finalmente se va a unir a un conducto común, del cual también derivan los jugos biliares. En estas estructuras lobuliliares vamos a encontrar un conjunto de células denominadas islotes del alfacán, los cuales van a construir al 5% de las células pancráticas y se van a encargar de la síntesis de hormonas como insulina, glucagón y somastatina. Estas se van a pasar directamente al corrente sanguíneos y se van a encargar del metabolismo de los nutrientes, así de como mantener los niveles cédricos necesarios de glucosa. El cáncer de páncreas es una de las noplasias más letales. En los países desarrollados es la octava causa de muerte por cáncer. Esta va a tener una sobrevida del solo 5 al 7% en pacientes que ya han sido diagnosticados tras 5 años. Dentro de los factores de riesgo del cáncer de páncreas tenemos que eso se da principalmente en varones fumadores. Dentro de su historia la primera descripción de un cáncer de páncreas fue la de nocarcinoma ductal. Este fue dado en 1761 por Giovanni Morgiflin en su estudio de las veces y las causas de enfermedades anatómicas. En 1882 Frederick Tannenberg realiza la primera pancreatomía exitosa debido a un tumor de cola de páncreas. En 1898 Alessandro Codivilla realiza la primera pancreatomunectomía. Dentro de su epidemiología y factores de riesgo como ya mencioné tenemos que el cáncer de páncreas es la octava causa de muerte por cáncer en el mundo. Esta va a tener una incidencia de 46 mil casos por año con una mortalidad de 40 casos por año en Estados Unidos. Dentro de sus factores de riesgo vamos a tener principalmente el tabaquismo seguido por una pancreatitis crónica, obesidad y diabetes. El 10% de los casos de cáncer de páncreas va a estar asociado a un síndrome familiar que se va a nominar síndrome de Lynch. Esta patología va a ser más común en hombres con un 50% mayor que en las mujeres y va a tener una edad de diagnóstico de los 70 y los 80 años con una edad media de 71 años. Dentro de su presentación clínica tenemos que los tumores de páncreas se van a dar principalmente en cabeza con un 60-75%, seguido por tumores del cuerpo y cola en un 20-25%. El cuadro clínico de un paciente con cáncer de páncreas va a estar íntimamente relacionado con la localización y extensión del tumor. En etapas tempranas vamos a tener a un paciente que va a cursar asintomáticamente. Posteriormente en etapas avanzadas vamos a tener al paciente con múltiples síntomas de los que puede ir desde fatiga, pérdida de peso, vómitos, náuseas, dolor en la espalda y cambios en el hábito intestinal. En su diagnóstico los principales estudios que nos van a permitir la estatificación van a ser resonancia magnética, tomografía, ultrasonido y ultrasonido endoscópico. El primer estudio que vamos a utilizar va a ser el ultrasonido ya que nos permite visualizar la dilatación de los conductos biliares en patologías oscultivas. Esto también nos va a permitir la visualización de lesiones sólidas y va a ser un estudio no invasivo. La tomografía dinámica de cortes finos de páncreas nos va a permitir la visualización completa de la glándula así como también esa no se va a alterar ante la presencia de gas. Con este estudio podremos evaluar la longitud de la lesión así como también la presencia de metástasis hepática y actividad anglonal. Y evaluar también el eje porto mesentérico que nos va a permitir la valoración de la resecabilidad. La tomografía y la resonancia magnética van a tener prácticamente la misma sensibilidad. Esta va a ser de un 83 a un 94% pero no hay evidencia de que esta mejora su capacidad de estatificación si se juntan. En el ultrasonido endoscópico este va a ser un estudio más costoso e invasivo que igualmente nos va a permitir la visualización de la glándula así como medir el tamaño de la lesión y ver la relación del tumor con las estructuras vecinas. Los marcadores tumorales igualmente van a ser un estudio complementario diagnóstico. Vamos a tener que en un 80% de los casos se suele elevar el CA19.9 así como también igualmente en un 80% de los casos se suele elevar el antígeno endornario aunque ese también se puede elevar en un 40% de las lesiones técnicas. Tratamiento quirúrgico. Actualmente la cirugía va a ser el único tratamiento potencialmente curativo para el CA de páncreas pero sin embargo solo entre el 10 y el 20% de los pacientes se encuentran una certificación temprana como para que esta sea una opción. La técnica quirúrgica va a estar potencialmente relacionada con el tamaño del tumor así como la localización de este y la certificación del paciente. Los tumores localizados en cabeza de páncreas o región periocular van a necesitar de una páncreas de una anatomía. La cirugía de Whipple es una recesión quirúrgica de lanto gástrico, duodeno, vesícula biliar, colédoco, cabeza de páncreas, sección quirúrgica a nivel del cuerpo pancrático con bordes quirúrgicos libre y recesión de anglos. Dentro de sus complicaciones está la fístula pancrática en un 16%, un retardo en el avanceamiento gástrico en 23%, fístula biliar en 8%, hemorragia en 4% y colecciones intraabdominales. Las contraindicaciones totales para páncreas de unectomía van a ser metástasis a distancia e infiltración de vasos arteriales mayores. Los tumores del cuerpo o cola van a necesitar páncreas de unectomía distante. Las contraindicaciones totales para páncreas de unectomía van a ser metástasis a distancia, así como infiltración a vasos arteriales mayores. Los tumores del cuerpo o cola van a necesitar páncreas de unectomía distante. La sobrevía de un paciente sin tratamiento ayuvante va a ser solamente de 20 meses, con un periodo libre de la enfermedad de solo 6 meses. Sin embargo, este puede ascender a 29 y 13 meses respectivamente hasta la presencia de terapia ayuvante. La terapia ayuvante, el estándar va a estar basado en quimioterapia a base de hemsitabina y sinclofluracilo durante 6 meses posteriores a la cirugía. El tratamiento para enfermedad localmente avanzada e irresecable va a estar dado por quimioterapia basado según el estadio funcional del paciente. Esta va a seguir los mismos esquemas de tratamiento que enfermedad metastasia. Los pacientes que tuvieron buena respuesta a quimioterapia o a quimioradioterapia deben ser consideradas para cirugía, teniendo en cuenta que las tasas de supervivencia van a ser muy similares a las de un paciente que tuvo enfermedad reseca de inicio. Solo el 40% de los pacientes van a ser diagnosticados con enfermedad metastásica. El uso de terapia molecular dirigida. Aún en la actualidad, el uso de fármacos dirigidos ha fallado totalmente en modificar el desenlace. Tanto el uso de monofármacos como la combinación de estos con quimioterapia. Tenemos que las operaciones moleculares que van a afectar principalmente el páncreas pasa a la activación del gen KDRAS principalmente, seguido por la inactivación de los genes CTKN2A, el TP53 y por último el SMAD4. Y pues eso sería todo en mi parte en el tema de cáncer de páncreas. Muchas gracias. Hasta luego.